...de la confederación de UGT y de nuestro secretario general. Bueno, yo lo primero que quiero es daros la enhorabuena por esta marcha, porque estáis dando los jubilados y pensionistas de este país un ejemplo, nuevamente como lo habéis hecho siempre, un ejemplo de compromiso con la sociedad porque estáis luchando no sólo por vuestra pensión, sino también por el futuro del sistema de pensiones. Gracias por lo que estáis haciendo y enhorabuena porque esta marcha ya es un éxito. Vamos a llegar a Madrid y va a ser un éxito de convocatoria. Enhorabuena por la marcha. Y si yo que también esta marcha es una marcha rica porque los pensionistas y jubilados de este país ya se han revelado y se han lanzado a las carreteras y a los caminos de este país para decirle al gobierno que ya basta, que los está maltratando desde hace mucho tiempo, que los ha maltratado como a nadie en estos últimos años. Se hace bajo con los pensionistas cuando los pensionistas y jubilados de este país han sido el colchón social que ha hecho que este país no se hunda en la crisis, que han dado cobertura a hijos desempleados y desahuciados, que sostienen a los nietos con la pensión. Y no contento con eso, el gobierno cómo les paga a los pensionistas recortándole la pensión. En 2013 se impuso una ley, unilateralmente, y fuera del pacto de Toledo, que lo que dice es eso, que hoy por hoy lo que se gasta en pensiones va a ser lo mismo que se va a gastar en 2050, cuando el número de pensionistas sea en el doble. Por tanto, las pensiones van a ser la mitad. Y no es que los vaya a recortar en el futuro, es que se están recortando ya. Porque no es verdad, no es verdad lo que dice el gobierno que en estos años las pensiones han ganado dinero. La verdad es que en este país las pensiones no dan para vivir. Y por eso hace falta esta marcha. Para que ya que el gobierno no lo quiera escuchar de los sindicatos, de los partidos políticos en el pacto de Toledo, para que escuche a los pensionistas en todos los rincones de este país. Hay 4,8 millones de pensionistas en nuestro país que ganan menos de 700 euros y eso lo sitúa en el umbral y por debajo de la pobreza. Pero ya se va el gobierno, fijaros, porque además de recortarle la pensión, además ha impuesto un copago sanitario, farmacéutico, perdón, que hace que cada año el gobierno recupere, extrae de los bolsillos de los pensionistas hasta mil millones de euros. Con esos mil millones que recuperan copago farmacéutico, el gobierno todavía costea la subida pírrica, miserable, del 0,25% en las pensiones y todavía le queda dinero al gobierno. Es insoportable la situación de los pensionistas con recortes en las pensiones, con pensiones de miseria, con copago y además han eliminado la dependencia. Por todo eso estas marchas son necesarias, porque mirad, la confederación de UGT de comisiones, llevamos más de un año, más de un año yendo al Parlamento, aprobamos el año pasado en octubre una proposición de ley con la mayoría del Parlamento a nuestro favor, apoyándola para que las pensiones de este año se actualizaran con el IPC. Y sabéis lo que hizo el gobierno, la vetó por motivos económicos y a la semana siguiente rescató a las autovías con 5.000 millones cuando la subida al IPC de las pensiones no le cuesta nada más que mil. Es que le da igual, al gobierno le da igual, por eso han dilapidado los fondos de la seguridad social, por eso tenemos el mayor agujero de la historia de la seguridad social y se han gastado todo el dinero del fondo de reserva. Pero no lo vamos a consentir y por eso estas marchas son necesarias. Los necesitamos, porque no nos escuchan. Y no podemos consentir que el gobierno, con una crisis, con ese agujero de la fondo de reserva, ¿qué ha hecho? Financiando a las empresas y matando el dinero de las pensiones a financiar sus políticas. No es justo que ahora se recorten las pensiones de quienes han estado toda la vida cotizando a una seguridad social que ha sido excedentaria. Se lo hemos dicho nosotros, se le ha dicho en el pacto de Toledo, se le ha dicho en el Parlamento, pero el gobierno no escucha. Por eso tenemos que seguir adelante, tenemos que ganar esta lucha, tenemos que llegar a Madrid, y aquí nosotros, las confederaciones sindicales, tenemos que impulsar, que se haga justicia, porque estas marchas son justas. Hay que hacer justicia con los pensionistas de nuestro país. Tiene que acabar la miseria entre los pensionistas, tienen que acabar los recortes. Y esas pensiones de miseria que tenemos, vamos a reclamar que suban, que suban. Como pedimos que los salarios mínimos estén a mil euros, vamos a pedir que las pensiones mínimas estén a mil euros, porque es de justicia. Mucho ánimo, enhorabuena, gracias por lo que hacéis, soy un ejemplo, y nos vemos en Madrid.